Somos Bonita Radio. Síguenos en www.youtube.tv, diagonal channel, diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, diagonal Bonita Radio, y en Twitter, bonita-radio. Soy Carmen Enid Acevedo. Ahora en Pesquisa Boricua, escucharás la investigación y el análisis periodístico que buscas y te mereces. Bienvenidos una vez más a Pesquisa Boricua, por aquí, por Bonita Radio, desde Puerto Rico para todo el mundo. Mi nombre es Juan Hernández, y hoy, en vísperas de un aniversario más de la Constitución del Estado Libre Asociado, y claro, todavía en la duermevela del cumpleaños del Partido Popular Democrático, gestor de la Constitución de 1952, vamos a estar un poco pasando revistas sobre lo que ha sido la trayectoria, primero del partido, y luego del Estado Libre Asociado, en estos últimos, no digamos últimos, pero son casi tres cuartos de siglo, ¿no? de Lela, y obviamente tres cuartos de siglo para el Partido Popular. Y para eso, vamos a estar hablando con el representante Luis Vega Ramos, representante, dicho sea de paso, pues claro, por el propio Partido Popular. Buenos días, representante. Muchos saludos a ti y a toda la buena audiencia que genera esta herramienta de comunicación cibernética, de Radio Bonita, o Bonita Radio, perdón, es un placer estar nuevamente con ustedes en unas fechas tan importantes. Bueno, el Partido Popular se apresta conjuntamente, perdón, se apresta a celebrar de manera conjunta su aniversario número 75 como organización política, y el aniversario número 61 de la Constitución del Estado Libre Asociado. Bueno, vamos por partes, vamos primero a los, vamos a tratar a los mayores de edad, al Partido Popular. El Partido Popular, el Brain Child, como dirían los americanos, de Luis Muñoz Marín, se desarrolla para la década de 1940, particularmente 1940 y... Bueno, el Partido Popular se empieza a inscribir en el 38 y logra su inscripción para el 40 y compite en esas primeras elecciones, en esas primeras elecciones a las que tiene acceso, y tiene lo que Muñoz Marín en su vena de poeta decía, un triunfo precario, porque realmente lo único que se ganó fue el Senado, pero él le llamó victoria enorme, o triunfo precario, victoria importante, victoria grande. Claro, porque planteaba que era la victoria de ciertas fuerzas políticas que habían estado enajenadas del proceso político, valga la redundancia, que habían sido cooptadas por la compra y venta del voto, o por unos intereses económicos ausentes en algunos casos, y él planteaba que ese triunfo, aunque había sido precario en términos de que solo se había ganado el Senado, de hecho no se gana la comisaría residente, y la Cámara solo se gana cuando tres miembros socialistas de la Unión Tripartita se mueven al Partido Popular, y entonces ahí le dan una mayoría al Partido Popular en la Cámara, que no se obtuvo en la elección directa, sino con ese cambio de tres legisladores, y por eso es que Muñoz le llamaba triunfo precario, pero victoria importante, al punto que un mes después, cuando nace su hija, el nombre que le pone es victoria. Y esa fue la culminación, jugando un proceso bien interesante, que se da desde el 36 más o menos hasta el 40, cuando es ya el resquebrajamiento en algunos sentidos generacional, en algunos sentidos por visiones ideológicas de la generación de Barcelón en el Partido Liberal versus la generación que representó Luis Muñoz Marín, pero que no era Muñoz nada más, ahí estaba Ernesto Ramos Antonini, Jaime Benítez, otra serie de personas que luego fueron importantes en el Partido Popular, y ese proceso es uno bien interesante, porque lleva a un rompimiento definitivo en el 38, cinco días antes de lo que es la Fundación Oficial del Partido Popular, el 17 de julio de 1938, Luis Muñoz Marín va a Barranquita y da un discurso donde le promete, donde por primera vez usa la frase pan, tierra y libertad, donde hace un compromiso con la justicia social y con la independencia en aquel momento, y donde le promete a su padre que sacará a los mercaderes de su nombre, del sepulcro, de su gesta, más o menos estoy parafraseando ahí, y de ahí en adelante pues la historia es conocida, se inscribe al Partido Popular en Barranquita y en Luquillo primero, logra la inscripción en 1940 y compite con el resultado electoral que te dije. Bueno, lo que vemos entonces desde la incepción del Partido Popular es un partido que pretende tomar en sus manos o convertirse en una herramienta de justicia social. El lema ultraconocido del Partido Popular, pan, tierra y libertad, ya daba de antemano un adelanto de lo que habría de ser la gestión, su gestión como partido, como instrumento político, y eventualmente pues como partido de gobierno. El Puerto Rico de la década del 30, inicios del 40, era un Puerto Rico materialmente distinto al Puerto Rico de hoy en día, era una sociedad eminentemente agrícola, un país empobrecido, altamente empobrecido, y objeto de unos debates políticos muy similares a los que tenemos hoy en día en torno al estatus, aunque quizás hasta de mayor intensidad, recordemos que estos son los años de mayor activismo del Partido Nacionalista, que planteaba la independencia de Puerto Rico por cualquier medio posible, sin descartar el levantamiento armado. El Partido Popular inicialmente no estaba reñido como cuestión de principio con el independentismo. Eso viene después. El Partido Popular surge de un partido que era esencialmente independentista, que era el Partido Liberal, y Antonio Barceló, el líder del Partido Liberal luego de Muñoz Rivera, abogaba por la independencia, anterior a eso, pues ese partido básicamente era el viejo Partido Unión, que era el partido de Muñoz Rivera y de Diego, y pues Muñoz aunque tenía una, Muñoz Rivera quiero decir, aunque tenía una vena de negociar unas cosas con los Estados Unidos y de concentrarse en lo que él llamaba el self-government, nunca descartó la independencia, y de Diego pues todos sabemos cuál era su afilación política. Así que ciertamente en la gestación del Partido Popular Democrático hay una nueva generación de jóvenes profesionales independentistas, unos asociados al derecho, otros asociados a la cultura, otros asociados al mundo de los negocios, de los pequeños negocios, que tenían esa visión. Eso de alguna manera va matizándose al inicio de la década del 40, obviamente se da la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, el Partido Popular plantea que el estatus, ahí es que sale la cera de frases de que el estatus no está en issue hasta que se resuelva el asunto de la Segunda Guerra Mundial, y esa misma es la posición en 1944, y en ese proceso pues empiezan a dar unos debates de cómo y cuándo es que se debe discutir el asunto del estatus y de la independencia. Eso eventualmente se choca en 1946 cuando en el seno del Partido Popular unos sectores empiezan a organizar con otros sectores fuera del Partido Popular, lo que se llamó el Congreso Pro Independencia, y en algún momento dado Muñoz Marín entiende y decreta y de alguna manera enuncia que es incompatible ser miembro del Congreso Pro Independencia y ser miembro del Partido Popular. Ciertamente eso se interpreta como que era incompatible ser independentista y ser popular. Eso nunca se dice expresamente y nunca se ha dicho al día de hoy, pero ciertamente hubo un decreto de incompatibilidad de ser miembro del Congreso Pro Independencia del 46 y ser miembro del Partido Popular, lo que acelera o detona lo que es la eventual inscripción del Partido Independentista puertorriqueño. Sin embargo, en las acciones de Muñoz Marín quedaba claramente establecido la incompatibilidad de ser popular y ser independentista, no solamente miembro o no específicamente miembro del Congreso Pro Independencia. Pero para referirnos a un casito bien particular de la historia que muchas veces se pasa por alto, cuando mencionabas que Muñoz Marín se para delante de la tumba de su padre para decir que habrá de sacar a los mercaderes, habrá de expulsar a aquellas personas que han hecho carrera o que han obtenido beneficio del ideal, parece que según se mueve con algún nivel de éxito en la política, le va dando él mismo la espalda a ese compromiso que hace. Me parece recordar para la década de 1910, particularmente en los meses previos a la imposición de la ciudadanía norteamericana mediante decreto congresional a los puertorriqueños, que Muñoz Rivera da un muy enjundioso discurso en el Congreso donde señala que los puertorriqueños habrían incluso de rechazar la ciudadanía del cielo si ello implicara perder la ciudadanía puertorriqueña. Y un poco lo que decía en esa intervención Muñoz Rivera, que hoy curiosamente es conocido como el padre de la ciudadanía americana para los puertorriqueños, es que él prefería el self-government, que era el gobierno propio, y que si la ciudadanía americana conllevaba también la otorgación del gobierno propio, él estaba feliz y encantado. Pero que si la ciudadanía americana no conllevaba el gobierno propio, había que escoger entre el gobierno propio y la ciudadanía americana, él prefería el gobierno propio a la ciudadanía americana. Y esa es básicamente la última intervención que tiene Muñoz Rivera en el Congreso como comisionado residente, poniendo como prioridad el gobierno propio a la posibilidad de conceder la ciudadanía americana, que no la objeta en la medida en que esté acompañada el gobierno propio, en la medida que no la acompaña el gobierno propio, sí la objeta. Y bueno, lo cierto es que para los efectos, llegaba la muerte de Muñoz Rivera, no había tal cosa como gobierno propio, podemos entonces decir que Muñoz Rivera se convierte en un adalid de la ciudadanía puertorriqueña y no la norteamericana, cosas de la historia, ¿no? Pero entonces, regresando a Muñoz Marín, ¿no le da la espalda entonces, Muñoz, a esa aseveración de su padre? Bueno, primero que la relación política entre Muñoz Marín y Muñoz Rivera es una que todavía merece mayor estudio, porque son bien contadas las excepciones en las que Muñoz Marín hace referencia a su padre, por eso es que yo creo que es tan revelador el discurso del 38, porque si tú vas posteriormente a toda la acción de Muñoz Marín, es en un puñado de ocasiones donde hace algún tipo de referencia histórica a Muñoz Rivera, y cuando lo hace, tú notas hasta un tono más formal y hasta distante a esa figura de Muñoz Rivera, así que yo creo que eso es algo que aunque sea estudiado, debe ser estudiado un poco más. Sí creo que ahí, desde el principio, hubo una situación de, yo no quiero llamarle amor y odio, vamos a decir de cercanía y distancia, porque no olvidemos que la primera movida política de un joven Luis Muñoz Marín no fue dentro del partido de su padre, fue dentro del partido socialista de Santiago Iglesias Pantín, y eso pues generó mucho debate y mucha controversia en los años 20, y yo creo que al final de la jornada, para Muñoz Rivera, el tema de la condición política, digamos de la dignidad colectiva del país, era uno de supremacía, mientras en el caso de Muñoz Marín, acabó siendo el tema de la justicia social o la calidad de vida material y cómo la relación política entre Puerto Rico y los Estados Unidos podía fomentar o distraer de esa calidad material, la que lo llevó en algún momento dado a descartar la independencia y optar por un arreglo político con los Estados Unidos, que eventualmente fue el Estado Libre Asociado como lo tenemos, y la aspiración que él tuvo desde 1953 en adelante de buscar modificaciones a ese Estado Libre Asociado, cosa que no logró concretar durante su vida. Bien, ahora que nos ponemos entonces en la onda de 1952 en adelante y la institución del Estado Libre Asociado y su Constitución, la pregunta es, después de 61 años de instituido el Estado Libre Asociado y lo que acaba de decir que era la aspiración de una mejor calidad de vida, de un mejoramiento en las condiciones materiales de la sociedad puertorriqueña. Bueno, si me permites, yo creo que es importante significar, porque sé por dónde vas ahora, pero quiero cerrar esto. Yo creo que parte de ese tránsito de Muñoz o de esa nueva posición de Muñoz tiene que ver mucho con la sintonía que él encuentra con el nuevo trato de Roosevelt y él ve en los Estados Unidos un movimiento político que es el que cabeza el partido demócrata de Roosevelt en su nuevo trato, con el cual él siente una sintonía ideológica, ¿verdad?, que es buscar erradicar la pobreza, que es buscar tener un gobierno grande que proteja a los muchos que tienen pocos frente a los pocos que tienen muchos. O sea, no olvidemos que ahí hay una gran sintonía ideológica que yo creo que le hace fácil o le hace menos difícil el tránsito a Muñoz de decir, bueno, pues podemos tener una sociedad con los Estados Unidos, podemos tener una relación con los Estados Unidos, partiendo de la previsión que Estados Unidos es el Estados Unidos de Roosevelt, del nuevo trato, de que luego pasa por el gobernador Tocqueville, que ciertamente es un embajador de ese nuevo trato en Puerto Rico, y como junto a Muñoz desarrollan las bases de Puerto Rico que hemos tenido hasta nuestros días y que nos sirvió bien, pero también es la base de unos debates problemáticos que tenemos que enfrentar, el gobierno grande, el gobierno benefactor, etc., que en su momento pudo haber sido muy útil, pero ahora puede estar produciendo unos problemas. Y en ese marco es que yo creo que a Muñoz se le hace más fácil el alineamiento con los Estados Unidos de Roosevelt y de Tocqueville como socios frente a lo que habían sido los Estados Unidos antes de Roosevelt y Tocqueville, que había sido ciertamente un interventor ausente, explotador, contra el que Muñoz se reveló en los años de su juventud. Bueno, y claro, eso viene acompañado de una situación particularmente interesante a nivel mundial, que es una renovación de los mercados económicos internacionales inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial y el conflicto en Corea. Puerto Rico se beneficia de esa oleada de renovación económica que hay en el mundo, y bueno que malo, el desarrollo del plan de manos a la obra, la operación Bootstrap, como la llaman en Estados Unidos, saca a Puerto Rico de una sociedad agrícola empobrecida y la adelanta tantos años en el futuro en cuestión de comparativamente minutos. En una década, sí. Y ya para los años 60, Puerto Rico es quizás la economía más floreciente en la América Latina. Pero bueno, habida cuenta de que esa ha sido la trayectoria, y sin entrar demasiado a debatir en las bondades o no que haya podido tener el Estado Libre Asociado desde sus inicios, 61 años después, debemos revaluar la herramienta, la herramienta política que es el Estado Libre Asociado y pasar el balance. Sin lugar a dudas. Y el problema, y esto se ha dicho a través de las generaciones de distintas maneras, pero el problema sigue siendo el mismo. El problema fundamental del Estado Libre Asociado en la era de Muñoz se llamaba la delegación genérica, que había que sustituirla por la delegación específica. Rafael Hernández Colón lo llamó en un momento dado el déficit de democracia. Los que son detractores del Partido Popular y del Estado Libre Asociado le llaman el colonialismo. ¿Y cuál es el problema? Que la autoridad política, jurídica y económica del gobierno de los Estados Unidos, particularmente del Congreso, es una demasiado amplia y demasiado irrestricta para que los puertorriqueños podamos tomar control de todas nuestras decisiones importantes de vida. O sea, aquí el poder que tiene el Congreso, ya sea por las secciones de la Ley de Relaciones Federales o por la cláusula territorial, el poder que tienen las cortes de los Estados Unidos, incluyendo el Tribunal Supremo, de interpretar esas acciones del Congreso precisamente bajo esa misma cláusula, y el poder que tiene el presidente bajo esa constitución y bajo las leyes que pasa el Congreso para actuar sobre Puerto Rico, es demasiado amplio y ha ido creciendo en vez de achicándose. ¿Por qué? Porque el federalismo americano del 50 para acá ha ido dándole más facultades al gobierno central y menos a los Estados y eso ha tenido un efecto reductor también en Puerto Rico porque en algunas cuestiones Puerto Rico se parece a los Estados dentro de su acomodo en el ordenamiento federal y en la medida en que la autoridad de los Estados se reduce frente al gobierno federal, claro, los Estados tienen representación en ese gobierno federal. La de Puerto Rico se ha venido achicando, entonces el planteamiento es uno de cómo tú sustituyes la autoridad en exceso amplia que tiene el gobierno federal sobre Puerto Rico bajo el ELA a una que esté limitada exclusivamente a los asuntos que Puerto Rico entienda que debe delegar al Congreso y al gobierno de los Estados Unidos y los demás retenerlos en ejercicio de nuestra soberanía. Sobre esa posible evolución del Estado Libre Asociado vamos a continuar hablando. Tan pronto regresemos de la pausa. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la una de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no esté junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete, abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla, el verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y Esta Estación y di no a la violencia machista, que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti, es que tú me sacas lo mejor de mí. De regreso a Pesquisa Boricua, por aquí, por Bonita Radio, desde Puerto Rico, para todo el mundo. Para aquellos que nos quieran seguir a través de la Internet, solamente tienen que poner la dirección electrónica o si así lo prefieren, pueden ingresar www.bonitaradio.net y siguen los enlaces. También nos pueden buscar a través de las redes sociales por Twitter y por Facebook. En Twitter es hashtag monita underscore radio. Estamos aquí discutiendo durante el día de hoy algunas de las situaciones que ha debido enfrentar el Estado Libre Asociado en sus 61 años de historia y el Partido Popular como gestor del Estado Libre Asociado en 75 años de vida que conmemoró precisamente esta semana dicho partido. Hablamos con el representante Luis Vega Ramos sobre ese particular y nos habíamos quedado en las dificultades materiales que enfrentan los puertorriqueños o que vienen enfrentando los puertorriqueños ante el incremento en la injerencia de los poderes políticos y económicos norteamericanos en la vida de los puertorriqueños según el Estado de Derecho vigente que provee el Estado Libre Asociado. El representante mencionaba algo acerca de cómo se había identificado esa particular situación. Hernández Colón hablaba del déficit de democracia. Muñoz Marín hablaba del paso generacional enérico al específico, etc. Pero todas estas condiciones debieron ser previstas de alguna manera por esa primera generación. El propio representante señalaba que tan temprano como en 1953 el propio Muñoz ya quería hacerle cambios al acuerdo ese entre dos naciones. Sin embargo, el acuerdo que, un poco retomando lo que su padre había dicho, según él proveía un espacio de gobierno propio, no era tan visto así por el resto de las naciones del mundo. Y se dieron debates en torno a eso a finales de la década del 50, a comienzos de la década del 60 en la Organización de las Naciones Unidas, con las consabidas resoluciones, la 17... 17, 88 creo que era, y las otras tantas más. La 15, 14. Entonces, vemos cómo la alternativa presentada por el Partido Popular era una alternativa que requería de acción, acción futura. Para algunos, acción más inmediata. Primero, en términos de la reacción internacional o particularmente latinoamericana a lo que pasó en Puerto Rico, hubo una gran controversia en el seno, digamos, de los movimientos liberales o de izquierda latinoamericana. Unos reaccionaron en exceso crítico. Y uno no puede olvidar, ¿verdad? Las letras que Neruda le dedicó a Luis Muñoz Marín, ¿verdad? Y eso es una de las críticas que vino de ciertos sectores de la izquierda latinoamericana. En otros sectores hubo un velado o, en algunos casos, más proactivo apoyo, porque Muñoz logró insertarse en la corriente de lo que se llamó la izquierda democrática, que era un Figueres en Costa Rica, que era un Juan Bosch en República Dominicana, en Betancur, en Venezuela. O sea, que hubo un, digamos, en torno a lo que hizo el Partido Popular Luis Muñoz Marín, hubo una controversia en el seno de los movimientos más liberales o de izquierda, lo que hoy se llamaría progresista, en Latinoamérica, uno siendo en extremo crítico y diciendo que lo que hizo el Partido Popular y Muñoz fue, de alguna manera, acatar o avalar una relación colonial entre Puerto Rico y los Estados Unidos, y otros sectores de izquierda señalando que era una apertura a un proceso para mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños, y ahí está el debate para el que lo quiera buscar. Pero, sin embargo, parecería que en últimas instancias lo que mueve la decisión de las acciones en el accionar de Muñoz es decidir entre garantizar la subsistencia del pueblo vis-a-vis optar por las libertades políticas, ¿no? Y existe una especie de acomodo. El ELA es identificado como una especie de acomodo entre esos dos extremos, ¿no? La necesidad de subsistir no olvidemos una cosa muy importante que yo creo que es base de las situaciones económicas difíciles que enfrentamos. En el 1952, cuando el Estado Libre Asociado entra en vigor, Puerto Rico es la única economía de las Américas que tiene una relación sin trabas, que tiene una relación de lo que nosotros llamamos mercado común con los Estados Unidos. Que no es otra cosa que es el libre comercio, que no hay restricciones a la entrada y salida de bienes, servicios y personas, y capital. Hoy, desde los 90, el número de países soberanos en las Américas que han venido a esa parte de las relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos, de llámenle mercado común o libre comercio o... NAFTA. Es enorme. O sea, que esa ventaja competitiva que Puerto Rico tenía en el 52, esa es la única economía de las Américas, con acceso irrestricto a la economía más poderosa del planeta, ya no la tenemos en el 2014 por virtud de los tratados de libre comercio. O sea, que esa ventaja cualitativa que tenía el ELA de la era de Muñoz, hoy no la tenemos y por eso hay que hacer un ajuste en el ámbito económico, por eso es que uno no lo dice por capricho, o sea, habla de la internacionalización de Puerto Rico, de sacar a Puerto Rico las leyes de cabotaje federal, de buscar unas nuevas herramientas que nos equiparen, en términos de poderes, a esos otros países que ya tienen una relación de libre comercio con los Estados Unidos, como la hemos tenido nosotros por legado. Pero precisamente esa es la ficha del tranque aquí ahora, ¿no? Porque la injerencia de las esferas de poder norteamericana ha ido en aumento mientras que, llámese los poderes de Puerto Rico delante de esas esferas de poder norteamericanos va disminuyendo. Precisamente es que nos enfrentamos entonces a este tipo de circunstancia adversa en la economía, ¿no? Bueno, y eso nos devuelve, ¿no?, a la pregunta original. Pasados 61 años del Estado Libre Asociado y haciendo balance de lo que han sido sus aciertos y desaciertos, beneficios y dificultades, ¿cómo podríamos evaluar el Estado Libre Asociado como instrumento de desarrollo para el pueblo de Puerto Rico? Bueno, como lo tenemos, fue parte de una estrategia importante que rindió unos frutos muy positivos para el país, yo te diría que hasta mediados de la década de los 90, ¿verdad? Porque estuvo basado en toda esta estrategia, precisamente por lo que hablamos, ¿verdad? Por la cosa del mercado común. Y le permitió a los puertorriqueños un montón de indicadores importantes, progresar materialmente en conjunto con lo que tú llamabas correctamente la operación manos a la obra, de una sociedad con las deficiencias de una sociedad agraria para la expectativa de vida, a los beneficios de una sociedad más industrializada en términos de escolaridad, en términos de una serie de cosas. Sin embargo, dicho todo eso y todo lo positivo que podamos enumerar y que hay compañeros que han escrito sobre eso elocuentemente. Pienso en el Héctor Luis Acevedo, que ha escrito mucho sobre ese particular. También tenemos que señalar que de un tiempo para acá, probablemente desde los 70 para acá, en la medida en que un montón de programas de asistencia social de los Estados Unidos han aplicado a Puerto Rico usando los estándares federales, lo cual quiere decir que le apliquen en Puerto Rico proporcionalmente a muchas más personas de lo que aplican en los Estados Unidos. Porque si tú aplicas la línea de pobreza de la sociedad americana a Puerto Rico, hay mucho más pobre en Puerto Rico usando esa regla, precisamente por la diferencia de ingresos per cápita que hay entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Eso ha permitido unas distorsiones en el consumo, unas distorsiones en la cultura de trabajo que tenemos que atender fundamentalmente con el Estado de los Estados Unidos. Por eso yo soy uno que planteo, y a veces hay gente que me mira mal con esto, que una de las cosas que tenemos que pensar seriamente, además de la exención de las reglas de cabotaje, es negociar con los Estados Unidos y el Congreso la aplicabilidad de los fondos del PAN y su vinculación más exigible a un trabajo, aunque sea comunitario, aunque sea no remunerado. Porque hoy cualifican para este tipo de ayudas sociales un montón de personas que si estuvieran en los Estados Unidos bajo las mismas circunstancias, no cualificarían y estarían aptas para trabajar. Y eso hay que atenderlo porque este país solo va a echar para adelante si tenemos a su fuerza laboral trabajando completamente y no una buena parte de ella fuera de la economía formal como la tenemos ahora. Sin embargo, eso va al tuétaro de la situación económica en Puerto Rico y en los propios Estados Unidos al día de hoy. En la prensa de la semana pasada se reporta que la cantidad de las transferencias federales hacia Puerto Rico ha aumentado de tal manera que supera lo que se genera en el país. Y esto es visto como una especie de tabla de salvación ante el precario escenario fiscal que enfrenta la isla. Pero eso de por sí solo no te resuelve nada porque si tú lo que tienes es una economía orientada al consumo como es la economía puertorriqueña en exceso, metieron 7 mil, 8 mil millones en fondos jarra de un año para otro y el país no lo sintió porque fuimos rápido a hacer el consumo más inmediato. Nos compramos el plasma en una cadena multinacional cuyas ganancias se exportan instantáneamente fuera de Puerto Rico y de esos 7, 8 mil millones de pesos probablemente salieron casi automáticamente dos terceras partes vía el consumo. Y quizás lo que se haya quedado dando vuelta en la economía es con suerte una mitad de esos 7, 8 mil millones de dólares. Hay unos problemas estructurales de nuestra situación económica que de alguna manera la dependencia lo ha fomentado que nosotros tenemos que corregir y tenemos que determinar si es que este país va a ser viable. ¿Pero son problemas estructurales para los puertorriqueños o es parte de un diseño superior de los norteamericanos? Porque por ejemplo, la realidad es que la crisis fiscal afecta proporcionalmente, de igual manera a los puertorriqueños que afecta a los norteamericanos y entonces el gobierno norteamericano pudiera haber descubierto la manera extraordinaria de poder subvencionar a su sector privado enviando fondos hasta una pequeña isla del Caribe y que eso pues le revierta a los bolsillos de los intereses económicos norteamericanos. Bueno, eso es una... Anteriormente se le llamaba a esto el dumping. Claro, y todavía pasa. Y entonces pues los productos se mantienen, la economía norteamericana se mantiene artificialmente en buen estado, si ese fuera el caso, manteniendo, sacando el excedente de producción del país y mandándolo a Puerto Rico, a UAM, a esos sitios. Sí, sí, y de otros lugares porque estas empresas que están aquí recorren el globo completo, el globo de radio completo. La pregunta es si los puertorriqueños vamos a hacer algo o no para corregir eso en nuestro gobierno, en nuestras acciones individuales. Y yo sostengo que si nosotros no le damos... O sea, yo creo que la gran revolución del Partido Popular inicialmente fue la revolución de darle esperanza a la gente de que la calidad de vida podía mejorar si tú tenías un gobierno y unas instituciones de gobierno que protegieran a esos muchos que tenían pocos. Yo creo que la gran revolución que tenemos que propiciar ahora en Puerto Rico y que la que debiera ser el Partido Popular es cómo tú potencias a ese individuo para que entienda que puede tomar unas decisiones económicas, empresariales, importantes para mantener la mayor... Generar y mantener la mayor cantidad de riqueza posible en Puerto Rico. O sea, el país si no genera un empresarismo sólido, propio en los próximos años, está abocado a vivir de dos extremos. De los jubilados viejitos que no quieran irse de Puerto Rico y de las clases sociales que estén en la economía subterránea del narcotráfico, ¿verdad? Y en el medio, cada día más pequeña está esa clase media productiva, los ingenieros, las enfermeras, los empresarios, que muchos de ellos, muchos de mis compañeros de generación y tuya, gente que estudió con nosotros, están cada día en más números diciéndonos, yo me voy fuera de Puerto Rico buscando otras opciones. Si nosotros no retenemos esa generación tuya y nuestra y de los que vienen hacia abajo en sus años más productivos y en sus mentes más preparadas, vamos a tener un problema socioeconómico más grave en los próximos años. Pero entonces, ¿puede existir un país de todos empresarios? No, pero puede existir un país que genere más empresarios que mantengan capital y generen capital en Puerto Rico. Y desgraciadamente, nosotros con esas multinacionales y demás, hemos sido una economía que depende o que fomenta precisamente la fuga de ese capital, primero económico, ahora humano. Pero es que eso fue por diseño. Me parece recordar los tiempos precisamente de manos a la obra, la famosa estrategia de inversión por invitación. Entonces, pues, vengan acá, no les vamos a cobrar absolutamente nada, provegan las manos de obra, y bueno, y se llevan los chavitos sin tener que pagar ni siquiera el famoso toll gate tax que después se puso de moda con las 936. Y te niego mal, ese mundo cambió, porque el mundo bipolar, el mundo donde los Estados Unidos era la única economía próspera, el mundo donde Puerto Rico era el único que tenía acceso irrestricto a la economía americana, cambió. Y entonces, ante una nueva circunstancia y ante un nuevo paradigma, tú tienes que tener un nuevo modelo de desarrollo económico. Hoy tú tienes que saber que compites por el oído, el cariño y el dinero de los Estados Unidos con todos los que tienen acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Hoy tú tienes que saber que en la medida en que tú fomentas el consumo en estas grandes cadenas, estás fugando capital del país que no recircula en la economía del país. En la medida en que tú no le das un espacio contributivo adecuado a la clase media, la estás forzando fuera del país. Y esas son decisiones que tenemos que tomar en los próximos años y son las que yo trato de impulsar en alguna de mis legislaciones. O sea, nosotros no podemos seguir perdiendo, no solo en términos de número, sino en términos de preparación y de calidad y de productividad, la gente que este país ha estado perdiendo en los últimos 10 años. O sea, si eso sigue pasando por 10 años más, Puerto Rico no va a ser una sociedad viable. ¿Pudiéramos entonces pensar que tienen alguna razón aquellos que señalan que al carrito de Lera se le acabó la gasolina? Bueno, y si se le acabó la gasolina, hay que echarle gasolina premium y quizás hay que cambiarle una serie de partes. O sea, lo que yo no creo es que si tú no tienes otro carro, sueltas el que tiene y te baja a pie. O sea, y ahora mismo, la estabilidad no es una opción para Puerto Rico y la realidad de la independencia es que no sigue teniendo el favor, o sea, no ha logrado generar el favor de sectores amplios del país para tener posibilidades. Y entonces, ante esa situación, creo que la opción de la asociación, no como la tenemos, sino como la queremos, basada en la soberanía y en los poderes del país, sigue siendo la opción que puede generar voluntad política en Puerto Rico, electoral, y voluntad política en el Congreso de los Estados Unidos. Sobre ese particular vamos a continuar discutiendo. Tan pronto regresemos de la pausa. Bendito el lugar y el motivo de estar ahí, bendita la coincidencia, bendito el reloj que nos puso puntual ahí, bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarnos. Sinestesia, un espacio dedicado al cine, moderado por Chemi González, Ejeri Cruz y un grupo de colaboradores entusiastas del séptimo arte. Sinestesia explora diferentes puntos de vista de películas independientes, comerciales, nacionales, internacionales, documentales, ficciones, animaciones y de todo índole. Descubre un cine que se nos presenta como estímulo los jueves a las 4 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Hay bomba en la vecindad, para don Rafael, hay bomba en la vecindad, para doña Caridad. Hay bomba en la vecindad, para don Rafael, hay bomba en la vecindad, para doña Caridad. Esta canción es cantada por hijo de agua y van a caer. De regreso aquí a Vesquiza Boricua. Hoy discutiendo un poco de lo que ha sido la trayectoria histórica y política del Partido Popular y del Estado Libre Asociado. Por poco tengo un lapsus lingüe ahí. Pero bueno, para eso nos acompaña el representante Luis Vega Ramos. Tienes un lapsus lingüe no solo de letras y de ideologías, sino como de 30 años de adolescencia. Sí, bueno, para todos los efectos prácticos, el Partido Popular Democrático es el partido electoral más antiguo en Puerto Rico, aunque hay otros partidos políticos no electorales que tienen cosas de mayor edad, aunque están más diezmados, si se quiere. Nos habíamos quedado hablando sobre lo que se plantearía, podría ser el futuro del Estado Libre Asociado en este nuevo siglo XXI, delante de las otras posibles alternativas de estatus que siempre han sido metas de discusión desde el 98, el 1898 a estas fechas. Entonces, ¿existe algún espacio que pueda ocupar el Partido Popular y que no puedan ocupar las otras alternativas de estatus? Bueno, el espacio de armonizar la afirmación puertorriqueña que la comparten amplios sectores es el país, ¿verdad? Es que hay que seguir siendo lo que queremos ser y a la misma vez tener más que decir sobre nuestro propio destino y proyectarlo hacia el futuro, con la aspiración también de amplios sectores de la población puertorriqueña de mantener una relación política, jurídica y económica con los Estados Unidos de América. O sea, el problema es que la verdad es que la filosofía política de la mayoría de los puertorriqueños está basada en una contradicción fundamental. Queremos ser puertorriqueños y ciudadanos de otro país a la vez. Eso que podría ser hasta esquizofrénico o contradictorio es el fundamento de la cultura política de amplios sectores. No es eso ser belagüira, vivir del guame. Bueno, la realidad es que sea por decisión propia o por influencia de nuestra realidad histórica o lo que sea, la mayoría de los puertorriqueños quieren seguir siendo puertorriqueños, quieren proyectar esa puertorriqueñidad hacia el futuro con más poderes en nuestras manos y a la misma vez mantenernos como ciudadanos de los Estados Unidos de América, como socios de los Estados Unidos de América. Entonces eso, la estadidad probablemente no lo pueda armonizar porque implica que tienes que pagar la contribución de la identidad. La independencia no lo pueda armonizar, salvo que se entre en unos arreglos sumamente complejos entre Puerto Rico independiente y los Estados Unidos, porque implicaría el tax de romper esa relación, particularmente el elemento de la ciudadanía americana con los Estados Unidos. La única ruta que te permitiría tratar de armonizar dos cosas que son difíciles de armonizar, es la ruta de la asociación, por eso es que yo creo que de los tres paradigmas, un Estado libre asociado soberano, que nos permita ser puertorriqueños e insertarnos en las corrientes internacionales actuales, pero que a la misma vez nos permita retener ese vínculo de asociación y esa ciudadanía americana, es lo que en efecto puede acabar siendo el único buen negocio para los puertorriqueños y para los Estados Unidos también. Particularmente con la resistencia que hay en Estados Unidos a la estadidad para Puerto Rico. ¿Y por qué los norteamericanos habrían de acceder a un acuerdo de esa naturaleza? ¿Qué ganarían ellos? Bueno, primero que grandes sectores de su población y de su clase política que objetan la estadidad se liberan de tener que obligar con la posible consideración de la estadidad. O sea que el ELA funcionaría estrictamente como un detente para un Estado 52, en vez de un Estado 51. Bueno, vamos a ver qué pasa con DC, a lo mejor la Concilia tiene que conviarse para el 52. Bueno, es una manera de tratar de armonizar dos impulsos contradictorios en el seno de la cultura política puertorriqueña. El querer ser lo que se es, pero la misma es querer mantener un vínculo estrecho con los Estados Unidos. Eso es lo que el Partido Popular de alguna manera siempre ha tratado de hacer con aciertos y con desaciertos, con efectos imprevistos y con otros previstos. Y eso es lo que tenemos que replantearnos de cara al futuro. ¿Cómo podemos armonizar esas dos corrientes del río de que es la cultura política puertorriqueña? A los Estados Unidos le conviene mantener una relación estrecha en términos económicos, precisamente por lo que previsible. Además, en la medida en que Puerto Rico y Estados Unidos resuelvan su asunto de una manera armónica, no deja de ser malo internamente para los Estados Unidos, que uno de los principales retos que tiene ahora mismo y por el futuro previsible es cómo va a bregar con su creciente población hispana. Y en la medida en que haya una ruptura entre Puerto Rico y los Estados Unidos, provocada por Estados Unidos, pues sectores hispanos pueden resentir ese manejo del asunto de Puerto Rico. En la medida en que haya un nuevo acuerdo entre Puerto Rico y los Estados Unidos, esos sectores hispanos pueden entender que Estados Unidos se parece más a lo que ellos quieran que sea. Eso aunque nosotros no nos parezcamos más a los del norte. Bien, pero no es casualidad que el principal líder de la reforma migratoria en los Estados Unidos sea un puertorriqueño de Chicago. El principal líder de ese movimiento para lograr legislación no es ni Marco Rubio ni un legislador mexicano de California o de Nuevo México, es un puertorriqueño de Chicago que se llama Luis Gutiérrez. En el caso particular de Marco Rubio las posturas son tibias, siendo un puertorriqueño. Hoy hay discusión seria, yo no sé si lo va a lograr este año o no, pero hoy hay discusión seria de la posibilidad de adoptar una reforma migratoria en el Congreso de los Estados Unidos porque por los pasados ocho o diez años Luis Gutiérrez ha estado cargando ese issue casi solito. Esa es la realidad. Porque otros, por razones electorales y demás, han rehuido de asumir esa responsabilidad. En este asunto de la conmemoración de un aniversario más del Estado Libre Asociado, está el otro componente, el componente de derechos. Y me refiero más específicamente a lo que es la constitución del Estado Libre Asociado, que en su momento fue considerada una de las constituciones más avanzadas de la época, habiendo tenido el beneficio de tener como modelo no solamente la constitución de Estados Unidos, sino otras constituciones en el mundo. Y que proveía a los puertorriqueños de unos derechos que hasta ese momento, por las razones que fueran, les habían sido limitados en el mejor de los escenarios, ¿no? ¿Es esa constitución vigente aún en términos de su alcance moderno, en términos de eso que llaman de avanzada? Yo creo que sí. Creo primero que la gran virtud de la constitución del ERA fue que por primera vez puso las tres ramas de gobierno en manos de los puertorriqueños, aun con las limitaciones que tenga ese gobierno, ¿verdad? Pero por primera vez, tanto en judicatura, ejecutivo y legislativo, los tres estaban sometidos en su selección y en su funcionamiento al mismo pueblo directamente. Eso nada más me parece una conquista importante. Y respectivo de las limitaciones que tenía ese gobierno que se creaba frente al gobierno de los Estados Unidos. En otros términos, pues ahí hay unas secciones de la constitución que el Congreso eliminó precisamente de derechos humanos, que el Tribunal Supremo luego ha dicho que aunque están formalmente eliminados, es como si estuvieran, ¿verdad? Y un poco se ha tratado de operar particularmente sobre el derecho al trabajo y la salud, la educación y demás. Y yo creo que sigue siendo importante está a la disposición que se celebra como parte de esta conmemoración de este año de la protección ambiental que está incluido en la constitución. Pero yo creo que sí son importantes porque nos dan la base para trabajar sobre conquistas recientes. Yo creo que hubiese sido, y fue difícil, Juan, lograr la legislación sobre los derechos civiles y los derechos de la comunidad LGBT que se logró este año si no fuera, si hubiese sido más difícil, si no fuera porque la constitución de Puerto Rico dice que todos somos iguales ante la ley. Y eso, cuando tú lo aplicas a la ley 54, que fue el proyecto de impulsancia, pero ¿por qué una persona bajo nuestro sistema constitucional debe tener menos derecho a proteger su vida en una relación de pareja porque su pareja sea del mismo sexo frente a otra que porque tiene una pareja del otro género? Pues entonces sí debe tener todas estas protecciones de ley. O sea, que sí yo creo que sigue teniendo vigencia porque siguen siendo agarres que uno utiliza precisamente para adelantar agendas como la que ha sido, ¿verdad?, las reivindicaciones que hemos podido impulsar en este año con proyectos como el de Ramón Luis Nieves y el de este servidor. Y sin embargo, es la misma constitución la que se utiliza precisamente por parte de las personas que objetan es esa igualdad al momento de aplicar los derechos y de recibir la igual protección de las leyes, amparados todos en el derecho individual a oponernos a. Entonces, pues, ¿requeriría la constitución entonces de clarificaciones? Bueno, las clarificaciones a la constitución se supone que sea la legislación y las opiniones de los tribunales, ¿verdad? Y ahí por eso es que nosotros tenemos cierta función. Cuidado con eso de las clarificaciones a la constitución sobre estos temas porque precisamente los sectores que se oponen a los derechos de la comunidad LGBTT lo que quieren es atender esto a nivel de la constitución para limitar esos derechos proclamando cierta definición del matrimonio en la constitución, cosa que yo creo que sería muy equivocado porque el derecho de familia, no solo en el matrimonio, el derecho de familia en completo, no es para meterlo en la constitución, es para legislarlo por leyes que tienen que ser susceptibles de ajustes de tiempo en tiempo. Ese fue el intento del expresidente del Senado, Tomás Rivera Chávez, en su momento, de establecer una definición constitucional de lo que es la familia. Pero nada, para las personas interesadas en eso, feliz cumpleaños al PPD. ¿Lo aceptamos con el plánsito? ¿Ya se va a ver? Sí. Ya cualificamos para el Seguro Social ya. Habrá quien diga que también cualifican para la puerta de salida, pero bueno. ¿Para el retiro obligatorio con el de los jueces del Supremo? Pues quién sabe, o cualquier otra cosa, ¿no? Pero bueno, queremos agradecer la presencia del representante Vega Ramos, ahora y esta semana tan particularmente festiva para los seguidores del Partido Popular. Y nada, queremos invitarlos a que continúen sintonizándonos todos los miércoles a las 11 de la mañana aquí en Pesquiza Boricua, a través de Bonita Radio desde Puerto Rico para todo el mundo. Buenas tardes. Buenas tardes. En youtube.tv, diagonal channel, diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, diagonal Bonita Radio, y en twitter, bonita-radio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!